Secretos de mujeres que nadie va a saber y a nadie le van a decir, que incluso se los pueden llevar hasta la tumba. Esta es mi historia. Soy una mujer de 48 años, con un matrimonio de 24 años con mi esposo. Él es de México y él viaja mucho a su país, pero hace 10 años tuvimos un problema porque él fue a visitar a su familia y cuando regresó le encontré fotos y mensajes con una muchacha, una muchacha mucho más joven que yo. Se quiso pasar de listo, pero aún así lo perdoné. Pasaron muchos años y yo siempre sentía un nudo en la garganta, siempre sentía una intuición que me decía que algo no estaba bien, aunque él siempre me prometía que ya había cambiado y había dejado todas esas cosas. Hace un año, en el mes de septiembre, él volvió a ir a México y obviamente cuando regresó, él no tenía nada en su teléfono. Ya había borrado muchas cosas, pero yo seguía sintiendo esa corazonada de que le iba a encontrar algo. Justo días después de que él regresó, le encontré más mensajes y un Facebook nuevo que a mí me tenía bien bloqueada. Y una vez más se quiso pasar de listo. Esta vez yo no dije nada, ahí dije yo, ahora es cuando. Yo ya tenía a alguien que me gustaba mucho. Comencé a ir al gimnasio poco antes de que él fuera a México y conocí a otro muchacho. Él tiene 25 años. Yo con él mantengo mucha comunicación porque somos buenos amigos. Pero en septiembre, después de darme cuenta de que mi esposo me seguía engañando y me seguía viendo la cara, me atreví a decirle al muchacho que quería coger con él. Se escucha muy vulgar, pero en realidad yo lo que quería era desquitarme. Mi esposo y yo decidimos ser padres, decidimos tener una relación bonita para nuestros hijos y una buena relación para la casa y el hogar que tenemos. Pero en sí, yo voy mucho al gimnasio y miro a ese amigo cada rato. La mayoría del año pasado fue leve porque en realidad estaba aún nerviosa y no sabía mucho qué hacer. Pero empezando este año fue cuando la cosa se puso más potente. Este muchacho es muy joven. Él tiene 25 años y yo ya tengo 48. E incluso me dijo que él no quería una relación seria, pero me podía dar mantenimiento. Cosa que yo estoy de acuerdo. A mí me gusta bastante. En realidad yo lo miro a él como un dulce para mí, como un juguetito. Me encanta mucho todo lo que me hace. Créeme que nunca me había sentido así con mi esposo, ya que él tiene mucha adrenalina y mucho vigor. No puedo decir mucho porque mi esposo también es fan tuyo. Él mira muchos tus videos. De hecho es contratista. Pero en realidad yo ya no pude soportar el que él me estuviera engañando y ni siquiera fuera valiente para aceptarlo. Yo en realidad trato de simular mucho, pues no quiero que mi esposo se dé cuenta. A este muchacho, como vive cerquitas del gym, yo lo miro todos los días. Son muchas las cosas que yo siento cuando yo lo veo. Pues él es mucho muy joven y en realidad tiene una energía que nunca se acaba. Pero ya no pude tolerar ese nudo en la garganta de saber que él me ha sido infiel en muchas ocasiones y él sigue como si nada. Por el momento yo he estado disfrutando a este muchacho muchas veces, pero en realidad ya ahorita con las cosas que he aprendido me da mucho la tentación de tener a mi esposo y tener a este joven al mismo tiempo. Quiero trabajar todo ese camino para en algún momento poder hacer un trío con él. Decirle a mi esposo que tengo una fantasía y que solamente así lo puedo perdonar. Y yo invitar al muchacho a que hagamos un trío juntos. Así podríamos tener una relación tranquila sin yo preocuparme de que algún día me pueda encontrar. ¡Ah, su madre! Lo más gacho es de que tu esposo va a ver este video, güey. Tu esposo va a ver este video. Si es mi fan, si él me sigue y es de los contratistas que están ahí, va a ver este video, güey.